Buenos días, los saludamos a todo el mundo. En el nombre de Jesucristo reciban bendiciones. En este día vamos a darle palabra también sobre la venida de Jesucristo juntamente con la salvación, así rapidito. Vamos a hacer esta oración rápido. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias te damos Padre Eterno que estás en el cielo por darnos esta oportunidad en esta mañana para dirigirnos a cada uno de ustedes para que recibas la Palabra de Dios en el nombre de su Dios amado. Te damos gracias Señor. Gracias y muchas gracias. Amén. Bueno Dice la Palabra Primera de Juan Solo pensás un poco tú que estás escuchando esta Palabra Escuchala atentamente porque es nada más y nada menos para todo el mundo para todas las naciones para todos los pueblos de esta Palabra Dice el Señor en el capítulo 2 15, 16, 17 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre seis veces te pronuncia el mundo en estos versículos a ti te está diciendo no amé las cosas del mundo ni las que están en el mundo porque esas cosas que están en el mundo te acarrea maldiciones todas esas cosas que están en el mundo son placeres que al hombre lo atrae pero por eso te damos estas palabras para que el día de hoy rectifique y analice las cosas para que no te dejes envolver por las cosas fáciles que están en el mundo porque Dios quiere que tú seas salvo porque Dios quiere que tú creas la palabra porque Jesucristo viene y están su venida pronta mira lo que dice en el verso 18 oiga bien y ve cómo te trata Dios con ese amor mira cómo te trata el Señor hijitos dice hijitos a todos nos dice hijitos míos ya es el último tiempo según vosotros oísteis que el anticristo viene así ahora han surgido muchos anticristos por esto conoceremos que es el último tiempo ahora vos te vas a preguntar cuál tiempo el último tiempo de los tiempos o sea el fin del mundo a eso se está refiriendo Dios tenés tiempo tenés oportunidad tenés este tiempo que Dios te está hablando que es una gran oportunidad para que tú no andes en las cosas que te ofrece el mundo las cosas fáciles porque son abundantes las cosas del mundo son los de vagancia corrupción mentira deseo de carne como dice la Biblia los deseos de los ojos la vanagloria y un montón de cosas que te ofrece el mundo que te lleva a la condenación no ames las cosas del mundo porque tú amas al mundo y las cosas que están en el mundo dice la Biblia no está el amor de Dios en ti imagínate lo que dice el verso 28 ahora hijitos te vuelve a decir el Señor hijitos ahora hijitos permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzadamente imagínate dice el Señor hijitos con aquel amor que nos tratas si tú estás viendo y estás oyendo este mensaje apartate del mundo es duro cuesta mucho apartarse del mundo cuesta mucho apartarse de todas esas música mundana que no te deja nada bien cuesta mucho porque yo lo pasé eso cuesta mucho porque la música mundana te trae un montón de recuerdos imagínate martilizarte la vida mejor escuchar alabanza alabada a Dios para que te edifique tu vida y tu espíritu para que cuando el Señor venga no te avergonces y él te reciba en el aire que Jesucristo nuestro Señor te bendiga amén y amén